Antonio Banderas invitó a Kerem Bursin a la fiesta en España. Hola a todos bienvenidos a mi canal. Suscríbete a mi canal antes de empezar el vídeo. Al final del vídeo mostraremos fotos tomadas cuando Kerem estuvo en España. Antonio Banderas invitó a Kerem Bursin a una fiesta privada que organizará próximamente. El dúo Antonio Banderas-Kerem Bursin se reencontrará. Kerem Bursin, quien hizo el final de la serie Sensor Cup, recibió ofertas de muchos proyectos de televisión. Sin embargo, el actor que quiere filmar un proyecto digital evalúa las ofertas en consecuencia. Por otro lado, Bursin se reunió con Antonio Banderas durante el Festival de Cine de Málaga, al que acudió la semana pasada, y se habló mucho de las fotos del dúo. Se ha sabido que Banderas invitó a Bursin a una fiesta privada que organizará próximamente, y que la dupla se reencontrará. Kerem Antonio Banderas se reunieron en el Festival de Cine de Málaga en España la semana pasada. Vio el musical Compañía protagonizado por el actor español Antonio Banderas. El actor de fama mundial compartió su foto con Bursin en su cuenta de redes sociales. Banderas escribió la siguiente nota debajo de su pose, el actor turco Kerem Bursin, quien ganó éxito con la serie de televisión Lovis in the Air, vino a ver Compañía. Realmente disfrutó el juego. Las series en Salkapm, en la que Kerem Bursin compartió el papel principal con Ander Sel e hizo su final el año pasado, se transmite en el extranjero con el nombre Lovis in the Air. Kerem Bursin escribió el comentario Eres el mejor Antonio Banderas. Felicidades a Kerem Bursin de Antonio Banderas. El mundialmente famoso actor Antonio Banderas elogió a su colega turco Kerem Bursin, quien vio el musical en el que interpretó el papel principal. Banderas también compartió su foto con Kerem Bursin en Instagram. Kerem Bursin viajó a España para asistir al festival de cine de Málaga. El actor vio el musical Compañía, en el que interpretó el papel principal de su colega español Antonio Banderas. El actor de fama mundial compartió su foto con Bursin en su cuenta de redes sociales. Banderas compartió la nota el actor turco Kerem Bursin, que ganó el éxito con la serie de televisión Lovis in the Air, vino a ver Compañía. Disfrutó mucho del juego. Bursin comentó en esta publicación Eres el mejor. Kerem Bursin, que participó en el festival de cine de Málaga, se encontró en el escenario con el mítico actor español Antonio Banderas. La foto del dúo fue compartida por Banderas en las redes sociales. El famoso actor Kerem Bursin asistió al festival de cine celebrado en Málaga, España. Y se reunió con el mundialmente famoso actor Antonio Banderas en el festival. El post de Kerem Bursin por Banderas en su cuenta de redes sociales se convirtió en uno de los hechos más comentados del festival de cine de Málaga. Antonio Banderas, que readaptó el famoso musical de la compañía musical al que compuso la música Stevenson Dame, invitó a Kerem Bursin al escenario como invitada especial en el festival de cine de Málaga. Me encantó el juego. Al compartir la foto que se tomó con Bursin, Banderas dijo, ayer vino a ver Kerem Bursin Company, que tuvo éxito en la serie de televisión Sensor Cup, el amor está en el aire. Le gustaba mucho el juego, dijo. Conoció su ido. Bursin, de 34 años, publicó en su cuenta de redes sociales, no sé por dónde empezar, pero estoy muy emocionado. Dijo que estaba muy feliz de encontrarse con Banderas, a quien veía como un ídolo mientras crecía. Bursin, que estuvo en España con motivo del festival, no dejó de recorrer las calles de Málaga. La actriz, que fue muy bien recibida por la afición española, posó para las cámaras. Aquí están las reflexiones del viaje de Bursin a España. Antonio Banderas invitó a Kerem Bursin a una fiesta privada que organizará próximamente. El dúo Antonio Banderas Kerem Bursin se reencontrará. Los Á excistlance del cine 총. Aos Marques O式in a España. Cuidado, voy a vacilar a cartas que visitaba en Braunsmi a España. Vía búsin, que es reencontrará en síntomas de la mañana. Ufín, que no Zornaz Kerem Bursin se reencontrará. Duo Antonio Banderas Kerem Baira Morales deméctri en el año 2016. Gracias por ver el video.